Bienvenidos a Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de Freestyle, un podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos de la República? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rimas y Gallos. El día de hoy alcanzamos el episodio número 86 y vamos a comentar acerca de lo que recientemente ha anunciado Red Bull. Recordamos que en el episodio anterior hablábamos acerca de qué esperábamos de esta temporada en temas de Red Bull. En esta oportunidad ya se ha anunciado a los clasificados para la final nacional de Red Bull España. Ya con esto, por así decirlo, se da inicio a la temporada 2021, 2022 por así decirlo, no sé cuánto. No, 2021, perdón, de Red Bull, con unos nombres que hay bastante interesantes y otros también que tal vez no conocemos mucho, pero que igual vamos a comentar en este episodio junto a Pedro y Diego. Quiero saludar primero a Pedro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Jordán? Un saludo para ti, para Diego, para la audiencia. Siempre hay fiel que tenemos ahí en Rimas y Gallos. Bueno, sí, claro, comentar un poco sobre la Red Bull España, que es la primera en oficializar a sus participantes, con algunas sorpresas por ahí y algunas ausencias que, más allá de los formatos y las pruebas, creo que siempre vamos a poder comentar la ausencia de, por ejemplo, Chuty, que ya más adelante lo conversaremos a detalle. Y, bueno, informar sobre algunas otras novedades respecto al freestyle, ¿no? Sí, ¿qué tal Jordan? ¿Qué tal Pedro? Y a todos los que nos escuchan. Ya se podría decir que arrancamos esta temporada de la Red Bull con la Red Bull España y sus 15 clasificados todavía, que ya están seguros y aún todavía a espera de un evento donde se va a definir a quienes lo van a acompañar. Y, bueno, como bien dijo Pedro, tenemos nombres conocidos o alguna que otra sorpresa y, de hecho, los que siempre extrañaremos la presencia de Chuty, ¿no? Así que hay bastantes cosas para analizar, hay bastantes cositas que podemos sacar de estos clasificados. Sí, a ver, en total son 12 clasificados a través de audición, tres clasificados de la final nacional del año pasado y el último clasificado va a salir de un torneo que se llama La Última Oportunidad, que es este sábado. Diego, confírmame. Sí, el sábado 3 de julio, el próximo sábado. De acuerdo. A ver, empecemos por los clasificados de manera... Los que han clasificado a través de la audición, vamos a mencionar los nombres, son Force, Gazir, Igor, Mario6, Reuto, Emsimen, Tirpa, Mons, Sweet Pain, Bota, Mr. Ego y Sarasocas. Ellos son los 12 clasificados a través de audición. Los clasificados del año pasado, los que quedaron en los primeros lugares del año pasado, son Blom, Menach y BTA. Recordemos que acá también debería estar Skone, pero Skone clasifica directamente a la internacional por haber quedado subcampeón en la Inter del año pasado, ¿no? Y finalmente, los que se van a jugar el último cupo en este torneo llamado Última Oportunidad son Classic, Jesús LC, Fabiuki, Dani, Nucre, NQP, JDR y el equipo. Pero, ¿qué primeras impresiones, qué primeros comentarios de estos nombres, Pedro? Sí, bueno, como estábamos dialogando antes de empezar el programa, hay un nombre ahí interesante como el Emsimen, que vuelve a una competencia tan importante como la final nacional de Red Bull, y otros participantes que ya vemos regularmente en la FMS España, como Blom, Menach, Gazir, está Sweet Pain, que personalmente para mí es el, no sé si es el favorito, pero personalmente sí, para mí lo es, porque creo que ya está en el momento para dar un saldo mayor, que vendría a ser un título importante. Y bueno, nuevamente vemos a Sara Socas, que el año pasado se convirtió en la primera MC femenina en clasificar una nacional, si no me equivoco, en España. Y otros nombres, por ejemplo, Bota, que siempre lo vemos ahí en las finales nacionales y se termina metiendo, pese a que no esté en FMS, ¿no? Sí, sí. De hecho, creo que tenemos uno, o los clasificados que tenemos son, abundan los nombres ya conocidos, creo que son pocos los que se podrían decir como sorpresas. Tenemos a Igor, Mario VI, Reuto, Moms, que hizo una muy buena batalla de exhibición para la palestra clasificatoria. Y bueno, sí, rescatar esto de Bota, ¿no? Bota, de hecho, es un MC que no lo vemos, se podría decir, en batallas de élite, como FMS y como otras competiciones, pero siempre logra meterse en la Red Bull. Y bueno, su estilo que es totalmente agresivo es como un Mr. Ego, pero más joven. Va a dar mucho de qué hablar en esta edición de la Red Bull. Y algo también que resaltar es que estas clasificatorias o este formato de clasificación que hizo Red Bull fueron unas batallas entre MCs y de estas batallas iban a escoger quién se clasifica, ¿no? Ya sea por puntaje, hubo jueces que deliberaron quiénes son los que iban a clasificar. Y algo resultante es que el único caso en que ambos freestylers o los que batallaron clasificaron fue en el caso de Mr. Ego contra Sarasocas. Ellos dos se enfrentaron y el jurado decidió que ambos clasificaran, ¿no? Que ese es el único caso que se dio entre todas las batallas que fueron algo de 60 o más batallas de las que tuvo que ver el jurado, ¿no? Y bueno, vemos a... Ya los clasificó el año pasado como Glo, BTA y Menac que de hecho, Blon tiene esa espina de... Ya hablamos de cerca de 10 nacionales. El Racing Corona. El Racing Corona, cerca de 10 nacionales. Me parece que la del año pasado es la que estuvo más cerca al llegar al bicampeonato o al subcampeonato. También Sweet Pain. Sweet Pain también ha sido subcampeón, me parece. El año 2019 quedó contra... Contra Sasko. Sasko, ¿no? O sea, son nombres ahí. Y Forza también otro subcampeón también. Contra Chuty. Contra Chuty. O sea, esta va a ser una final que realmente... Y ahora para apuntar también es importante mencionar que no hay un nombre fuerte como Chuty o Skone y creo que puede haber alguna sorpresa. Creo que el campeón puede ser un campeón bastante inédito. Impredecible, ¿no? Algo va a ser muy impredecible esta final nacional, ¿no? Creo que el año pasado sí todos fuimos como que con un poco de la sensación de que Skone tenía posibilidades de llevársela, ¿no? Total. Sí. Ahora, lo mencionaba antes de iniciar la grabación de este episodio y qué sorpresa ver a MC Men entre los clasificados por audición. Yo recuerdo mucho a MC Men en una batalla en una plaza allá en España donde se hace un minuto con un flow increíble un minuto que se hizo bastante viral demostrando bastantes cualidades bastantes recursos al momento de batallar y también ha tenido una batalla de exhibición recuerdo contra Asesino contra Asesino contra Asesino cuando Asesino hizo Asesino hizo un tour creo por España y se enfrentó a MC Men de ahí, de la lista también me da gusto ver a Gassir a Sara Socas, cómo no también a Blon bueno, ellos que ya se habían ganado el puesto a Mena a BTA que recupera su puesto del año pasado que no pudo estar si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí él estuvo clasificado por el anteaño pasado llegar en tercer puesto y el año pasado se supone debería ir directamente pero por el tema del COVID no pudo asistir Claro un dato que mencionabas Diego también antes de grabar es que muchos de los participantes que están en esta en esta convocata bueno los elegidos para la final nacional de España de Red Bull muchos de los participantes están en FMS España ¿no? excepción de Sasko y Bennett ¿puede ser? Sí tal cual todos los todos los que ahorita están en FMS España están en clasificados en la Red Bull excepto el equipo que está para la última oportunidad ¿no? pero los ocho están en en Red Bull y a excepción de Bennett y Sasko ¿no? que justamente son ya campeones nacionales de la Red Bull o sea está está esto que hablamos un poquito la semana pasada que a pesar de estar en FMS está aún esa espina de que la Red Bull es un evento que anhelan y que ansían Claro claro por ejemplo a ver quienes no han ganado Red Bull y tampoco FMS hay varios Gassir Gassir estuvo cerca Gassir creo que el año pasado llega hasta Cuartos no sé si lo elimina contra Blom o Blom Blom los elimina sí en Cuartos una batalla un poco polémica sí y también fue polémica creo que la FMS ganó bien este en aquella oportunidad Gassir pero pero Blom había hecho una batalla tremenda sí 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 después de dos réplicas me parece en la Red Bull así es ahora me llama la atención con qué nivel llegaría Force no no lo he visto tanto en muchos torneos más allá de que no haya habido tantas competencias también con qué con qué nivel llegará a esta a esta competencia me alegra mucho lo de Sara Socas yo creo que lo de Sara Socas ya es prácticamente un posicionamiento ya es algo concreto algo real de lo que de la inclusión del freestyle femenino por mérito propio no por un tema de de obligación añadir a una mujer en una liga o en un en una disciplina que mayoritariamente lo tienen los hombres ¿no? yo creo que la la clasificación de Sara Socas es respuesta tal vez a que también hay nivel en el freestyle femenino y ella es una de las principales o de las pioneras digamos para estar en este en este nivel de competencia ¿no? luego Tirpa Tirpa que ha tenido para mí una muy buena temporada de FMS en España yo creo creo que también llegó hasta semifinales el año pasado en Red Bull contra Skone ¿no? no, no él fue contra igual contra Blon contra Blon Blon lo eliminó y él se quedó en cuarto puesto Skone creo que batalló contra Sweet Payne en semifinales contra Sweet Payne en la semifinales sí claro claro entonces este pero para mí me ha dejado bastante sorprendido el papel de Tirpa en el FMS de España pero de todas maneras Red Bull siempre siempre es un torneo que no te da chance el error ¿no? lo comentábamos en el episodio anterior que tú vas y al mínimo error porque es una competencia al menos la primera ronda de ¿qué? 3-4 minutos entre idas y venidas entre ataques y respuestas no te da margen de error entonces yo creo que no se deben guardar nada deben ir con todo y y al que mejor esté conectado de entrada puede sacar puede sacar ventaja ¿no? pero a ver luego del torneo de última oportunidad ahí este la lista que es de clase Jesús LC Fabiuki Dani Nucre NQP JDR JDR y el equipo de acá ¿quiénes creen que tal vez pueda destacarse? creo que Jesús LC estaba en en la lucha por el ascenso de FMS y el equipo sí está en FMS ¿verdad? ascendió sí Jesús LC al final se cayó Jesús LC tuvo la oportunidad se podría decir de ascender a la temporada anterior pero la organización optó por incluir a Khan y fue algo que a Khan le fue recurrente en las batallas que le sacaban que en vez de este lugar debería estar Jesús LC ¿no? porque él había ganado sí él para la clasificatoria o sea para esta jornada de clasificatoria batalló contra Tirpa contra Tirpa en esta batalla de exhibición que ambos también dieron mucho fue un batallón pero de hecho Tirpa demostró más que frente a Jesús LC ¿no? de esos nombres ¿verdad? yo me apunto a lo que es Jesús LC el equipo y en especial yo a Dani no sé si han podido escuchar a Dani pero escuchen al Dani español que es una locura porque ya tiene años años batallando y siempre se ha mantenido también porque tiene un estilo se podría decir un poco distinto ¿no? tiraba un poco a lo de MC Men pero sin tanta sonoridad se podría hablar y el año pasado él también se quedó llegó a la Red Bull pero se quedó en esta ronda play clasificatoria que hubo el mismo día de la Nacional ahora comentaban que también antes de grabar de que sería bueno que inviten a Chuty ¿no? ¿ustedes creen que hay esa posibilidad o ya difícilmente creo que ya es improbable creo que es improbable ya por la cantidad de participantes que sería injusto que lo inviten ¿no? sería bueno que vaya a competir a ganarse el puesto ¿no? pues lo digo porque hay no era claro era más por el tema de lo que ocurrió el año pasado ¿no? porque él ya estaba clasificado él ya estaba clasificado para competir la final nacional después de de un tiempo y lastimosamente le dio el COVID y los tiempos no calzaron para que pueda estar pero igual claro sería un poco de repente un poco chocante para algunas personas que lo inviten porque otros se han ganado el puesto también ¿no? a Chuty deberían darle un maletín como Money in the Bank de la NOL para que cuando quiera pueda poder entrar hay circunstancias que creo que van más allá de la regla de lo estipulado que ya si queremos es un tema hasta de sentido común no sé pero pero creo que bueno igual hay nombres importantes a mí me gustaría ver a Menak también me gustaría verlo avanzar a comparación del año pasado que si no me equivoco se quedó en octavos o cuartos no no el año pasado se quedó en semis por eso está clasificado para este año él perdió contra contra Skone en semis si cierto entonces contra Sweet Pain perdón fue en cuartos fue en cuartos claro a ver ya para para ir cerrando este episodio sé que Pedro ya lo dijo que su favorito es Sweet Pain pero por ahí te animas a dar otro nombre para campeón de esta nacional de España bueno a Sir definitivamente tiene que estar entre los tres Casino era favorito el año pasado si mal no recuerdo claro y después del ya venía en ascenso y todos decían de que era su momento claro ya tenía ya tenía varias batallas de FMS venía en racha y bueno para terminar simplemente como ya mencioné me gustaría personalmente ver a Sweet Pain o a Menak como campeones creo que Blom también va a tener una va a querer su revancha como del lugar no lo descartaría tu favorito Diego yo me voy al 100% con Blom espero que Blom gane este año y si no otro que también me da bastante es mi Tirpa Tirpa también me parece que este año puede llegar a consolidarse ya si pues bien a ver y mi favorito para ir cerrando ya ahí compañero Diego tenía un pequeño problema con la señal pero para ir cerrando yo creo que si Gassir es el principal favorito al menos desde la lectura que yo tengo y por ahí también Blom Blom también yo creo que debe estar por su revancha ¿no? sí bastante mentalizado para 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 esta temporada y por su revancha número cuatro cinco seis siete ya varios pero bueno este Diego nos dice que Tirpa y Blom son sus favoritos sí por Whatsapp ya que se le fue un poco el internet pero bien ya estamos cerrando este episodio ya la próxima semana iremos comentando acerca de de los de las fechas para las finales nacionales que se va a anunciar en los próximos días además ya también de que otros clasificados se irán conociendo en estos en estos días que vienen ¿no? nos vemos la próxima semana Pedro un abrazo un abrazo Jordan un saludo también para Diego que seguramente no se está escuchando aún y bueno para la audiencia como siempre un gran abrazo esto fue Rimas y Gallos con lo mejor de las batallas de freestyle síguenos en Spotify iVox Google Podcast y las redes sociales de la república ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!